Estamos de regreso señores televidentes en esta cobertura especial de Luna TV Canal 53 dando seguimiento a la convención Claudio Camaño Grullón, la convención del partido revolucionario moderno que se lleva a cabo en toda la República Dominicana hoy y también en las seccionales internacionales de dicho partido y nosotros como siempre estamos atentos a todo lo que acontece en la República Dominicana que sea de interés para todos nuestros televidentes. Seguimos y tenemos, acabo de enviar atención señor director, atención, estoy enviando para que nos coloque un mapa del pronóstico del estado del tiempo. Es algo bastante importante Angelina y Arelis que conozcamos todos los dominicanos que las personas, aquellos miembros del partido revolucionario moderno que en el día de hoy están ejerciendo su derecho al voto interno del partido que conozcan cómo va a estar el estado del tiempo ya que de ello va a depender la posibilidad de que usted pueda salir de su casa con seguridad de que pueda estar ejerciendo el voto sin ponerse en peligro. De hecho, Benoit, en Puerto Plata hay serias inundaciones y ya comenzaron las votaciones, o sea que pese a muchos pronósticos en contra, Puerto Plata ha dado un ejemplo. Un ejemplo, claro. De hecho, y salir temprano para evitar los problemas que más tarde posiblemente van a tener. Vamos a esperar un instante para que la imagen esté disponible. Acabo de enviarla de manera digital al Departamento de Producción que va al aire porque hay tres o cuatro zonas de nuestro país que en el día de hoy, de acuerdo a los informes de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, van a estar sufriendo a partir de la tarde de hoy y durante la noche. Como sabemos, se ha extendido hasta las ocho de la noche el horario de votación al iniciarse tan tarde en prácticamente casi toda la geografía nacional. Entonces, la Comisión Nacional de Organización está extendiendo hasta las ocho de la noche el proceso de votación y se están anunciando grandes lluvias, fuertes lluvias con posibilidad de inundaciones en varios puntos de la geografía nacional que hay que tener muy en cuenta en estas votaciones. Que no me agrada para nada, Carlos. La idea, bueno, el retraso ni la idea de la extensión, obviamente hay que extender porque ya el tiempo será menos, pero el tema del retraso es un poco complicado. Por ejemplo, ahora se extiende hasta las ocho de la noche. No me gusta la idea de que la gente, los militantes, tengan que salir de sus casas para acudir a las urnas en horarios de la noche. Todos conocemos nuestras limitaciones como país, como militantes, si se puede decir. Hay mucha gente que son fanáticos y realmente no saben manejarse a la hora de estos procesos. Y eso suma la inseguridad ciudadana también. Claro, y la inseguridad. Hubiese sido un éxito que a las seis de la tarde se cierren. O sea, todavía estamos de día. Y no son tantas personas. Que son los horarios normales para una votación. Aunque hay que decir algo, casi en todos los procesos electorales, no solo en este proceso, el horario siempre viene cerrándose en las noches y es muy peligroso. O sea, los barrios y como tú decías, Carlos, la inseguridad. Y las comunidades rurales, los campos, las lomas. Hay que definir algo importante. El máximo organismo electoral de la República Dominicana no interviene en estos procesos. Ustedes saben que en unas elecciones nacionales ya presidenciales de medio término está la Junta Central Electoral que cuenta con los militares dominicanos que están a la disposición para preservar el orden y la seguridad. Y que a pesar de eso... En este proceso no está ese tipo de organismo. Y que a pesar de eso, Angelina, hemos visto y hemos sido testigos de todo el desorden, del caos que realmente genera unas elecciones en nuestro país. Y si se puede decir, se presentan situaciones de violencia. Ojalá y en este proceso interno del PRM ellos puedan salir victoriosos y que no haya ningún tipo de escándalos. Y que también la gente pueda acudir a las urnas lo más temprano posible. O sea, cuando a las 12 del mediodía se inicie el proceso en esos lugares donde aún no se ha podido iniciar por el tema de las valijas, pues esperemos que la gente pueda ir temprano y regresar a sus casas y estar tranquilos. Porque es simplemente un proceso electoral. No es para que la gente se vuelva loca haciendo cosas o para que la gente salga a las calles a tratar de convencer a una persona o a buscar problemas. Así que ojalá y todo transcurra de manera tranquila y pacífica, que es siempre lo ideal. En sentido general, hasta ahora, el gran problema que ha habido en esta convención del Partido Revolucionario Moderno es los materiales. Al no llegar a tiempo, las boletas, todo lo que tiene que ver con los materiales para dar inicio a las votaciones, es lo que ha creado los retrasos, es lo que ha caldeado ánimos. Y como decía Víctor Méndez cuando fue entrevistado, la gente está aquí, el equipo está aquí, lo que nos faltan son los materiales. Y se quejaba de que no había una fluida comunicación entre los organizadores locales con los organizadores nacionales. Eso creo que es muy grave. Y que ojalá ya de aquí al mediodía, que es donde va a iniciar las votaciones oficialmente en los lugares, que no se ha podido iniciar, esta comunicación se restablezca porque pasan muchísimos incidentes. Y tienen que tomar, la Comisión Nacional Electoral tiene que tomar decisiones ahí de forma rápida y expedita. Entonces, si no tiene comunicación con los centros locales, los municipales, díganme, va a ser un caos totalmente lo que va a acontecer a partir de las 12 del mediodía. Carolina Mejía, candidata a la Secretaría General, que también estuvo acompañando a Tony Raful en la Casa Nacional del PRM, también dando declaraciones con relación a los retrasos. Esperamos que los militantes puedan escuchar las voces autorizadas, las voces superiores de su partido, y puedan acudir tranquilamente a las urnas. Y, bueno, pues puedan acatar el mensaje que se está enviando. Y que, bueno, pues que el partido salga victorioso, como yo decía ahorita. Vamos a ver si podemos comunicarnos. Nelson Marmolejo, quien es el actual Secretario General del PRM aquí en el municipio de Santiago. Nelson, ¿nos oyes? Sí, lo escucho bien. Nelson, estamos aquí en una transmisión especial por Luna TV Canal 53 de todas las incidencias de esta convención, de este ejercicio democrático que está haciendo el PRM en la República Dominicana. Queremos saber tu apreciación del proceso, de los retrasos, ¿qué está pasando en este momento en el municipio de Santiago? Bien, buenas tardes para toda la teleaudiencia. Efectivamente, sí, tenemos un atraso. Estamos aquí en el local del partido a las 5 de la mañana. Pero, lamentablemente, no hemos podido todavía iniciar el proceso de votación en el municipio de Santiago de la provincia, porque las valijas de la provincia de Santiago sufrieron un atraso en cuanto a la organización y el destino del partido de los almacenes nacionales del partido. Creo que ya en la próxima hora o una hora, hora y media, empezaré a empezar a votar ya aquí en la provincia de Santiago a que todas las militares y la dirigencia del partido se han mantenido aquí en el local esperando los palitos. Nelson, el presidente de la Comisión Nacional Electoral, el señor Tony Raful, ha dicho que oficialmente al mediodía, en los lugares donde no se ha iniciado, se va a iniciar. ¿Esa hora es prudente para resolver los problemas que existen aquí en Santiago? Sí, sí, la militancia está, inclusive, todos los compañeros, los centros de votación que ya teníamos redeterminados. Y, lamentablemente, este retraso nos va a causar una baja en la votación. Se le cayó. Ahí se cayó la llamada. Volveremos a hacer contacto con Nelson Marmolejos en unos minutos, quien es el actual secretario general del Partido Revolucionario Moderno y nos confirma que todavía en Santiago persisten los problemas para iniciar las votaciones. Y lo que él decía, que esto va a provocar una baja en el tema de las votaciones. No, es que imagínate, Arely, si nosotros, cuando veníamos camino al canal, ocho y pico de la mañana, ya habían personas apostadas en los centros de votaciones, se van a desesperar, son madres con hijos, son personas con responsabilidades, que no todos tienen ese deseo y ese ánimo de quedarse todo el día. Ni la posibilidad. Y que sacaron ese tiempo y se levantaron temprano, porque lo que siempre se motiva es a levantarse temprano para ir a votar. Entonces, es muy desconcertante que la gente llegara a su centro, al que le correspondía, y que se encontrara con este problema. Vamos a ver si tenemos disponible la imagen del estado del tiempo, por favor, en dirección a nuestro departamento de máster. Me gustaría alertar, sobre todo, a aquellas ciudades, a aquellas regiones. Otra vez tenemos a Nelson Mármol. Nelson. Sí, ¿me escuchas? Sí, te cayó la llamada. Estoy aquí con Carlos Benoit y Arely Jarámboles, que son parte del equipo que está trabajando en esta transmisión. Y tenemos una inquietud con relación a la comunicación efectiva entre la Comisión Municipal Electoral y la Comisión Nacional. Pues Víctor Méndez, en declaraciones exclusivas para nosotros, dijo que no había podido comunicarse con el señor Tony Raful por los problemas que existían en Santiago. Sí, ¿aló? Sí, le escuchamos. Sí, eso fue esta mañana, en la primera declaración del día, que ya, efectivamente, estábamos aquí desde las 5 de la mañana en el local y no se había podido efectuar la comunicación. Pero ya, inclusive, hay una comisión que está en Santiago que viene bajando de Santo Domingo con el camión. Y ya, si yo quiero, en las próximas horas vamos a iniciar los camiones con el vivo de la valija de votación. Perfecto. ¿Alguna pregunta a los compañeros? No, prácticamente solo lo que necesitábamos escuchar. Pues Nelson, pedirte que estés siempre disponible para nosotros, porque podemos volver a llamarte y agradeciendo, como siempre, que estés abierto a darnos todas las informaciones. Podría preguntarle, Angelina, sobre cómo ha estado la militancia. Nelson, el ánimo en la militancia. ¿La gente se ha desesperado y se ha ido? ¿O todavía están ahí, ahí, en el pie del cañón, esperando que inicien las votaciones? No, hay mucha militancia en los distintos centros que hemos terminado y toda la dirigencia del partido estamos concentrados en el local municipal ubicado en la cadera para desde aquí con la valija irse al centro de votación. Perfecto. El entusiasmo se mantiene. Lamentablemente este incidente lo va a afectar un poco. Esa es la realidad. Bueno, pues Nelson, muchísimas gracias y que todo siga saliendo dentro de los parámetros, ¿verdad? De la mejor manera posible. Gracias a ustedes y vamos a estar disponible el día entero hasta que se concluya este proceso. Muchísima suerte para ellos. Tú sabes que eso es un punto importante y es el tema de que la gente esté todas allí en los centros de votaciones y ese tiempo como de hacer nada ahí. Hay gente que se iría a sus casas, pero hay gente que se queda ahí. Hay gente, como hay una militancia, como que nunca tiene mucho que hacer y se queda por ahí merodeando la zona. Está mostrando fidelidad e interés con ellos. Sí, pero eso también es lo que provoca a veces el conflicto entre las diferentes corrientes. Entonces, a la gente que se vaya tranquila a sus casas, esa es la recomendación que desde aquí yo pueda hacerle. Déjame decirlo, no hay dieta. Y que regrese. Así que ya lo saben, no hay dieta, así que se pueden ir a comer a su casa. Bueno, te voy a interrumpir, las voy a interrumpir a ambas. Miren, señores, ahí está el mapa de la República Dominicana. Ese es el pronóstico del tiempo de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, para la tarde de hoy. A partir de la tarde de hoy, cuatro o cinco de la tarde, Puerto Plata, gran parte de la provincia Espaillat, estamos hablando de parte norte de Moca, La Loma, Jamao y sobre todo la zona de Cabrera y Nahua. En la frontera, parte de la zona de Dajabón. En el este tenemos la parte de Bávaro, la parte de La Romana y toda esa zona este. Y en Santo Domingo habrán grandes lluvias, lluvias fuertes, lluvias torrenciales con posibilidad de inundaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas zonas que son vulnerables por el pronóstico del tiempo, es absolutamente necesario que esta comisión de organización, que las dirigencias locales agilicen el proceso, agilicen los procesos de votación en las zonas como acabo de decir, Puerto Plata, gran parte de la zona norte de la provincia Espaillat, la zona de Cabrera y Nahua, en el este, en la parte este, la provincia de La Altagracia, en Santo Domingo, en Dajabón y Monte Cristi, habrán lluvias torrenciales a partir de esta tarde, en la noche de hoy y en la madrugada. Así que hay que tener eso como previsión para no tener a las personas en las calles, sobre todo que son zonas con muchos espacios rurales, muchas lomas, muchos ríos y arroyos. Zonas que sufren grandes inundaciones, donde la gente realmente no puede ni siquiera salir. Así que no se arriesgue, si su zona es afectada por las lluvias, entonces no se arriesgue, olvídese de todo y proteja sobre todo su vida. Señores, informaciones de que en New York ha habido algunos enfrentamientos en los centros de votaciones. Una información que vamos a tratar de desarrollar en el transcurso de esta, ¿verdad? De esta cobertura. De esta cobertura. Es lo que estamos haciendo, y es lo que me hemos venido diciendo, el mismo retraso hace que los ánimos se calden, además de que son tantos candidatos, y de tendencias, cuando hay tendencia, ahí es que la cosa se complica. Déjeme decirle, hay gente que me está escribiendo directamente, dice, pero se ve que tú estás escribiendo en el celular. Efectivamente, señores, para eso estamos usando la comunicación, todo aquello que me permita tener información de primer orden, bueno, pues nosotros por eso podemos estar ofreciendo a todos ustedes esta cobertura especial de esta convención del PRM con todo de primer orden. Detalles al instante, que sí tenemos que agradecer a la gente que nos da seguimiento y que nos envía las informaciones, porque eso es muy importante, estar conectados con ustedes y recibir lo que está ocurriendo en las diferentes provincias del país. Y creemos y entendemos y creemos fielmente en lo instantáneo que pueden ser las redes sociales y también la internet. Así que agradecemos a todos nuestros colaboradores que nos envían informaciones y que están en sintonía, no solamente a través del televisor, sino también a través de su teléfono que están sintonizando esta cobertura especial y que queremos mantenerles a ustedes informados a los que están en sus casas y que no han ido a votar o queremos que ustedes sepan en qué momento se inicien las votaciones en su punto para que la gente, para que no ocurra esto, Angelina. Hay gente que va y vota y se va inmediatamente a su casa. Entonces, hay gente que va, vota y se queda en el área porque hay gente problemática. Entonces, eso es lo que traen los problemas. Si usted fue y ejerció su derecho al voto, ya usted no tiene más nada que hacer. Usted cumplió con su partido. Vaya a tener sus cartones en su casa. Váyase a su casa tranquilito y no busque problemas. Y aunque tú no estés buscando problemas, pero hay gente que sí anda buscándolo. Entonces, si ya usted fue y votó, váyase, no se quede en el área. Eso es lo mejor, la mejor recomendación para los militantes, para que no estén ocurriendo este tipo de percance y que la gente empiece con los enfrentamientos. Los enfrentamientos se deben definir en las urnas con su voto. ¿Y tú sabes cuándo se evita? No físicamente ni con violencia. ¿Sabes cuándo se evita? Antes de que no ocurra. Así es. Antes de ocurrir. Yo creo que la Comisión Nacional Electoral del PRM debió prever estos... Y tener un plan B. Sí, en caso de que ocurra este tipo de situaciones, porque realmente ha sido en la mayor cantidad, el porcentaje donde no se han iniciado las votaciones, es mayor a donde se ha iniciado. En efecto. Creo que en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, por ser la zona más cercana de su casa nacional del PRM, ya iniciaron sin problema. Pero señores, nos acaba de decir Nelson Marmolejos que en Santiago todavía no. Y hay algo. Ellos están aquí, muy cerca de nosotros en la carrera, para recibir las valijas. Llevarla a la joya, llevarla por lo nuevo, llevarla aquí a Anibaj es fácil. Pero cuando haya que llevarla a San José de las Matas, a Navarrete, se va a retrasar mucho más. Me dicen ya, producción, que tenemos en la línea a Kelvin Peralta, quien es candidato, candidato a secretario general, aquí en el municipio de Santiago, por la facción de Luis Javinader. Kelvin, saludos. Kelvin. Sí, Kelvin. Hola. Estamos tratando de hacer contacto con Kelvin Peralta, quien es uno de los candidatos a secretario general del municipio de Santiago de los Caballeros, para conocer su impresión de este retraso de lo que está pasando. Kelvin. Buenas. Es que necesito una fuente para escucharte, por eso no te va a escuchar a esa distancia. Es verdad. Sí. Sí, vamos a tratar de hacer contacto de nuevo. Kelvin, ¿no me escuchas? Bueno, yo creo que lo ideal sería que el teléfono esté aquí para poder tener una comunicación. Si no, no nos van a escuchar. Mientras tanto, ya Carolina Mejía ejerció su derecho al voto, ya invitó a toda la militancia a que acuda a su centro de votación, pero hay gente que no puede cumplir a esta petición porque si acude aún no tiene los materiales para poder votar. Y con relación al tema de Andrés Bautista, bueno, pues ella expresó que lamenta mucho que él no haya podido culminar con este proceso electoral. También a Hipólito Mejía cuando le preguntaron dijo que en política el que se manda, se manda. Kelvin. ¿Aló? Sí, Kelvin, ¿cómo estás? Angelina Vargas desde Luna TV, Canal 53. Sí. Kelvin, ¿me escuchas, verdad? Hola, Angelina. Hola, aquí estoy con Arely Jarámboles y Carlos Benoit llevando las incidencias de la convención. ¿Cuál es tu impresión de lo que está pasando hasta el momento con esta convención que sabemos que ha tenido un retraso significativo aquí en Santiago? Sí, se trata de una demora, hubo una situación técnica evidentemente en Santo Domingo. Estamos en espera de los materiales, de las urnas, de las babijas y eso es lo que ha sucedido. O sea, lo que yo hago es ir llamado a los compañeros y compañeras que están escuchando este programa que están viéndolo, pues a que tengan paciencia que el asunto es que se ve la convención y estamos todos listos y prestos a que cuando llegue pues inmediatamente comenzaremos el asunto del montaje de los centros y la votación correspondiente. Pregúntale por los ánimos allá. ¿Dónde se encuentra específicamente? En este momento ¿dónde te encuentras y cómo has visto los ánimos en los diferentes centros de votación de las personas? Ahora mismo estoy en la Melida y Irá en los salados y nada, las expectativas están muy bien a nivel de todo lo que tiene que ver con el municipio, las expectativas de los compañeros es normal que el municipio pues haya una preocupación, la gente siempre quiere votar a tiempo, pero hemos visto mucho entusiasmo y lo que estamos es llamando a los militantes a que tengan paciencia, eso es el llamado que estamos haciendo, pero está el ánimo en alto y los compañeros y compañeras están ansiosos de que se dé la convención. ¿Cómo podría esto afectarle a ustedes los candidatos de este proceso que todavía no se ha iniciado aunque ya Tony Raful dijo que se va a iniciar a las 12 pero si los materiales no han llegado después el traslado a los centros no creo que inicie a las 12 del mediodía, ¿cómo le puede afectar esto a ustedes? Mira, yo estoy, lo que he escuchado a nivel de lo que están manejando los centros es que se está postergando alrededor de las 2 de la tarde por lo menos aquí en Santiago. Claro que afecta en el sentido de que quizás se dé una pequeña reducción pero te digo Angelina y le digo a los que están escuchando pues que esto lo que va a confirmar es simplemente de que como es una elección interna aquel candidato que tenga las estructuras Ahí perdimos comunicación Quería preguntarle a Kelvin si conocía de algún incidente o algo pero parece que todo va bien Que la información que hemos tenido desde la Casa Nacional del Partido es que pasadas las 10 y media de la mañana que se ha empezado a enviar a las provincias donde aún no tienen los materiales si calculamos desde Santo Domingo hasta aquí podría tomarse una hora y media dos horas o sea que podría estar llegando a las 12 del mediodía entonces distribuir esto empezar a llevarla a cada centro se puede tardar hasta la una a las dos de la tarde con más razón para pedir calma y comprensión señores miren ustedes saben que estos candidatos estos dirigentes están moviéndose él está en este momento en la escuela Mélida Girales esto es la zona de la carretera Jacagua entre Los Salados y Los Reyes ya llegando casi cogiendo camino a Jacagua y la señal a veces la podemos perder si hacemos de nuevo la comunicación pero la información clave de Kelvin Peralta es que aún hayan oficialmente dicho que a las 12 del mediodía se iniciarían las votaciones no sería hasta las 2 de la tarde en Santiago que esto pasaría y esto crea un precedente yo particularmente no he visto que se inicien unas votaciones sean de carácter nacional ya con el órgano supervisor como la Junta o de carácter interno de los partidos pasadas las 12 del mediodía y de manera tan grande porque tú dices enfocos aislados pero estamos hablando de toda la provincia de Santiago y hay que estar atento porque esto podría provocar impugnaciones es lo que le quiero preguntar a Kelvin Peralta si volvemos a conversar con él que si no han sospechado la posibilidad de impugnar porque la cantidad de horas no es suficiente y tiene que coincidir con el reglamento para que sea en buena ley este tipo de competencias y hay algo que resaltar señores aparte de exhibir un buen comportamiento en este ejercicio democrático también el PRM necesita exhibir una votación aceptable para mostrar la confianza de su militancia y mostrar la percepción con miras a las elecciones del 2020 y esto en vez de ser una gracia podría convertirse en una moriquera con relación a que si es una votación pírrica esto dejaría muy mal parado sería el espejo posible de un desenvolvimiento electoral y tenemos que partir Arelis y Angelina de las grandes diferencias de geografía que hay en lugares tan apartados ustedes hablaban de la sierra ahorita imagínense hay una carretera buena para llegar a San José de las Matas pero no es igual a los campos de San José de las Matas en la frontera hay una serie de lugares tan apartados caramba de aquí a la placeta a pesar de que se ha reestructurado la carretera son dos horas de San José de las Matas pueblo para llegar al rubio es una hora y pica estamos hablando relativamente cerca el factor tiempo ahora juega un papel muy importante en esta convención interna del PRM y si eso ocurre como estamos hablando y como está diciendo la dirigencia que habrá lugares que a las dos de la tarde aún no tendrán sus materiales entonces será algo muy grave para el partido y para esta convención interna es algo que los va a dejar muy mal parado porque no será suficiente desde las dos de la tarde hasta las ocho de la noche ni será prudente tampoco Angelina claro realmente es cuando un candidato está ahí abajo a sabiendas de lo que los problemas no han sido su culpa sino de una mala organización luego de toda la inversión de publicidad de tiempo de energías que tienen todos estos candidatos una convención pautada para un día que no es algo improvisado no fue que anoche se dijo que hoy es la convención o sea es algo que se ha organizado para un día específico y como es posible que la organización de este partido se le haya ido de la mano este tema o sea lo más importante como puede ser que lo más importante para una selección es que estén las boletas que estén las valijas como es posible que no estén como la militancia como tú invitas a la militancia a votar cuando tú no tienes las herramientas donde van a votar que van a hacer o sea en cierto punto es una falta de respeto a la militancia de ese partido partiendo Arelis de que hace ya bastantes días tres días Tony Raful hizo una rueda de prensa anunciando con bombos y platillos que todo estaba listo no estaban preparados estamos tratando de localizar a otros importantes dirigentes de aquí de la ciudad corazón de hecho parte de ellos que son candidatos más adelante después de esta pausa que tenemos para todos ustedes vamos a estar como de costumbre tratando de llevar como siempre la información de primer orden somos Luna TV Canal 53 Angelina Vargas Arelis Arámboles y este servidor de ustedes Carlos Benoá con esta cobertura especial siguiendo dando seguimiento a toda la información referente a esta convención del partido revolucionario moderno PRM en este día domingo 18 de marzo en breve retornamos no se marchen aquí siempre hay más la información que se muestra se muestra en el ritual de nueva planta se muestra el ritual de la planta y por otro lado en el rato en el rato la planta y por otro lado ¡Muchas!